Llegó la hora. A partir de este momento te presentamos en Dial Radio TV un nuevo tema musical de Piatusito, de la cual ya hemos presentado aquí temas de sus discos anteriores. Con imagen de por medio que podés observar a través de nuestra web dialradio.tv te cuento sobre Piatusito. Piatusito es una cantautora de rock italiano y escribe letras de canciones para cantantes famosos de Italia como Patti Bravo, Irene Grandi y Vasco Rossi con el que compartirá escenario en ocasiones importantes. En el año 2011 edita sus propios sencillos como música independiente Come velo il mio amore y esto benissimo En el año 2013 saca al mercado el sencillo 7 April y en el 2014 se publica el nuevo sencillo My Radio Y que bonito mi amor la versión en español del sencillo Come velo il mio amore El viernes 4 de octubre de 2019 se publica el nuevo sencillo Tu sei un soño per me con la colaboración de Federica Lisi disponible en todas las plataformas digitales Hoy, 10 de enero, se presenta un nuevo tema se llama E, en español I, una canción romántica cuya letra fue escrita por Pia para Vasco Rossi transformándose en una de las canciones románticas más escuchadas de Vasco en Italia El sencillo corresponde al adelanto de su tercer disco que será presentado el 31 de enero El tema E lo presentamos ahora en exclusiva, en Argentina aquí, en Dial Radio TV 101.1 FM San Rafael y 103.9 FM Malarue y 104.1 FM General Alver ¡Gracias! 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 Vieni qui, tu per me Te lo dico sotto voce Amo te Come no, non ho fatto in fondo Con nessuno Resta qui un secondo E Se hai bisogno E non mi trovi Cercami un sueño, amo a ti Quello que no se la prende, se poi no la asco a tu Sei un piccolo fiore per me, e l'odore che hai Mi ricorda una cosa, va bene Non sono fedele mai, forse lo so E quando sento il tuo piacere che si muove Lento, ho un brivido Tutte le volte che il tuo cuore batte come il mio Puoi rinascere il sole Ho un pensiero che parla di te Tutto muore, ma tu sei la cosa più cara che ho E se mordi una fragola, mordi anche me Sei un piccolo fiore per me, e l'odore che hai Mi ricorda una cosa, va bene Non sono fedele mai, ora lo so Il nuovo tema musical di Pia Tuchito A Travessi in Exclusiva in Argentina De Dial Radio TV, agradecendo como siempre Al sitio web italiano TG24 Por permitirnos compartir esta imagen Y el audio del tema musical con todos ustedes